Hola, soy yo, Rey De vuelta, les quería hacer un video De mi trabajo Y me llegó un paquete Mis paquetes me llegan al trabajo Y me llegó un paquete de... En el correo Y no estoy seguro de donde venía Y estoy pensando, ¿Quién me mandó? Porque tiene un nombre aquí No voy a decir por si la persona no quiere Que diga su nombre Y tuve que buscar Porque no tenía bien la dirección completa aquí de donde venía Y dice teléfono Y ese teléfono no es de aquí de Estados Unidos Porque yo vivo en Estados Unidos Ese teléfono es de otro lugar Y el paquete tiene Un número donde puedes buscar de donde viene el paquete Y sale que el paquete viene de Texas Entonces, si no me equivoco Esto es... Perdón Esto es un paquete De mi amiga De Venezuela Tengo una amiga de Venezuela Que me iba a mandar algo Hace un tiempo Pero lo que pasa es que yo me la iba a mandar Con otra persona O sea, ella vive en Venezuela Y esta persona vive en Texas Esta persona en Texas viaja a Venezuela Y con ella me mandó las cosas Y la persona de Texas me mandó las cosas para mí Y me parece que es esto Esto es para una de mis muñecas Mis... Mis Best Friends Inc ¿Cómo? Mi... Ajá Mis... Las muñecas Haré otro video Si es esto Y aquí está el paquete Lo voy a... Lo voy a abrir Y estoy... Casi seguro que es eso Porque no... No tengo... No tengo... Oh, si mira Oh, si mira Oh, si mira Ok Si, me parece que... Oh Mira me da una... Una ropa Me parece que es este el paquete Oh Para... Para... Para las muñecas Ay, me mandé unas muñecas también Oh Que ch... Mira Oh Yo les voy a dejar su... Oh Oh My goodness Gracias Muchas gracias Ella hace Repintados Y... Qué hermosa De sus muñecas Brass Les voy a dejar Tiene canal Pero no hace videos Pero les voy a dejar su Instagram Si la quieren ver Ella es una Me encanta lo que hace Ella rescata muñecas También como yo Pero a ella les da más amor Porque las vuelve a pintar Y las maquilla O les da... Pero qué linda está esta nena Fíjense Qué chula Le dice unos zapatitos de... De clay Me imagino Oh Gracias Muchas, muchas, muchas gracias Oh Qué linda está Oh Me está acompañando Este está... No sé si lo hizo ella Pero este es para mi Miñeta De... De... Qué lindos Yo creo las hizo ella Y es... Y ando buscando ropa Para estas muñecas Últimamente Oh Una gorrita Fíjense Oh Unos zapatitos Hay otra muñeca aquí Hay más muñecas Oh Wow Estas las tiene su Instagram Esta me gusta mucho Ahí viene alguien Oh Ahí viene alguien Ok Esta Esta me gusta mucho Qué linda está esta Voy a dejar que pase Pero bueno Aquí está Y Esta me gusta mucho Me parece que Yo una vez Compartí esta foto De esta muñeca En mi Instagram Alguien viene Está en el trabajo Este vestido Está hermoso Fíjense Hay otra muñeca aquí Muchas, muchas gracias En serio Que te lo aprecio Con todo el corazón Estas niñas Son lendas Estas niñas Son lindas Ok Lo voy a parar Y voy a continuar En un momento Ok Es que estoy en el trabajo Y hay alguien Bueno no Entonces no se acercan Una Oh aquí está No aquí está La Oh ok Esto lo voy a leer en privado Gracias Se llama Larisa Ella Este No sé si Aquí no le entendía Ya viene la 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 El nombre Va para allá Pero lo voy a leer en privado Y Qué bonito Ay Qué lindo Este Está Chulo Este Lo puedo Poner a otra De mis muñecas Lo voy a terminar Y luego Voy a tomar fotos Para que las vean En mi Instagram Les voy a dejar Mi Instagram Y mi Todo Los zapatitos ISO Yo no puedo hacer zapatos Ok Ya viene la gente Nos vemos En el siguiente video Bye Bye